este vídeo es a cómo quitar la caja de un de un toyota tacoma esto es para todas las tacomas este es año 2000 así que van a ser diferentes pero aquí están los tornillos ya los quite son tres en cada lado del pasajero y el donde se maneja también así que ahí que les va este vídeo para que miren aquí está el que está el primero no se lo pueden alcanzar ver es el primero que se quitó después está está otro aquí por la llanta qué sería sería ese es el segundo están en el mismo lado los tres y ya el tercero que éste sí cuesta es este está atrás atrás y todo creo ver del bumper son tres en cada lado y este es el que más cuesta lo que yo les recomiendo es que un día antes de hacer este trabajo tienen que usar esto tienen que usar esto es muy bueno se lo recomiendo es el blaster lo tienen que echarle un día antes una noche antes para que no se lo vayan a quebrar los tornillos está este este es el producto que yo uso lo que se lo ponen un día una noche antes un día le echan demasiado para que no se le vaya a romper ya después se le puede quebrar y ya se le va a hacer más se le va a ser más costoso el trabajo le echan a los seis y después para el de atrás yo lo recomiendo este este es el tres octavos el tres octavos y son más es el 17 el que se usa para todos los seis este pueden usar esto y también yo le pego con el martillo para no porque aquí no puede no puede ser uno nada de máquina ni nada porque no llega y ya después de eso ya le quitan los tres lados tienen que de aquí quiero ver aquí donde está la capa del gas hay tres o cuatro tornillos que tienen que quitarle y ahorita ya 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 con eso ya puede uno quitar la caja pero sí que necesita otro ayudante o bueno sí como mi caso ahorita aquí yo estoy solo no tengo ayudante me va a tocar que desvalar lo a lo mejor aquí me tengo que inventar a ver cómo le hago pero esta caja ya está ya está como pueden ver ya está suelta ya va a remover y es todo así que también tienen que quitarle el bomper se me olvidó decirles ahí está el bomper detrás quíteselo le pueden quitar también esta si quieren yo ahí se lo deje y el próximo vídeo porque lo que le voy a hacer es le voy a lavar el chasis bien lavado y podemos usar un producto el que hace para que no se vaya a mojecer que le ayuda para más años porque éste esta troquita pues esa ya va a ser y en varios años más ya va a ser antiguos bueno ahorita ya son de los 2000 23 años unos 7 8 años más ya va a ser 30 y va a ser histórico así que así es como se quita la caja nada no está nada maltratada la caja no está rústico así que está bueno esto se lo vamos a lavar después puede ser que lo pintemos también la troquita así que así que estén pendiente ahí vamos a ver que que más grabamos ahí poco a poco vamos con este proyecto pero así les digo tres tornillos aquí a este lado tres tornillos del otro lado y los de atrás son los más que cuestan tienen que llenarle mucho con ese producto el pv blaster y usar lo que les digo es el método que yo uso uso eso el 3 octavos el 17 y le pego con un martillo para que no sé no se vayan molestar los los tornillos porque después ya cuesta y se les hace más trabajo así que ya saben algunas preguntas lo que sea pongan los comentarios con el like suscríbanse y ahí vamos a hacer más videitos de este proyecto que vamos a hacer y otros más que vamos a trabajar así que así que un buen día bendiciones y siempre para adelante